Hola, vamos a poner hoy día la cuerda en el 8. La cuerda nunca se cruza. La cuerda se pone, luego lo ponemos. Lo enganchamos, le ponemos el seguro y así. La derecha siempre va para atrás, si es que eres diestro, si eres zurdo, la izquierda va para atrás y hay que ir con las piernas separadas. ¿Y si quieres parar? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Listo y ya bajé Chao Chao